Venga, que grabo esta partida también, vamos Corre, plátano Corre, plátano A ver, que uno se vaya por aquí y limpie Que se vaya por la alcuneta a uno y limpie Voy yo, voy yo por ahí Vale, Marco Vale, veis la línea de arbustos que tenemos a la derecha Cuando lleguemos a ese punto Suelto suministros ahí detrás Cuando lleguemos a ese punto Vamos a avanzar hasta allí Se llama BQ63 Nos ha matado Mosca y a mí por la espalda Vale, y ahí ya procederemos a la tarde Recibido, voy Porque donde veis una avioneta Vale, vamos, vamos a avanzar Donde veis una avioneta posiblemente haya un punto A ver, Rico, me repites el nick, por favor O vamos a estar a... Sí, se llama BQ63 Pasad, pasad el, pasad el Agachado y pasad el Pasamos de él Ocupad estas posiciones Y tranquilos, sin disparar No asoméis Es lo que se llama una misión Vale, en cuanto tomen el punto Podré poner el este Venga, cabrones Cogedlo ya Vale, uno muerto Vamos, cabrones Unas marco Venga, ya está Vale Preparaos Tengo una pregunta No, no es el momento Cuando muramos Tenéis humo los que tenéis humo Los que tenéis humo Yo lo he lanzado antes Vale Aguantad Uno Dos Tres Avanzáis Avanzar, 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 avanzar Vale, están todos en la trinchera del centro Vamos, vamos, vamos Al descubierto, sin miedo Vamos, avanzar, avanzar ¿Veis la caja? ¿Veis esas cajas? Allí hay un Garrison Quitadlo Atacando Atacando el punto Visto, los han visto Hombre, normal Sí, sí, sí Hay otro Garrison Avanzar hasta el avión Rápido, avanzar hasta el avión No os queda ya el descubierto Me pillo el suporte Hay un MG He muerto Pero creo que me cago el Garrison No me cago Atacamos Salí y atacar Salí y atacar Ya tenemos aquí un tanque apoyándonos Vamos Muchas granadas Al Garrison Claro, los Garrison Quitadlos con granadas Claro, yo los no tengo Si es genial Venga Humo y salí y matamos Así, resistencia He matado a uno que se acercaba el OPI Hay que cubrir el OPI bien A eliminar ese Garrison Hay que eliminar ese Garrison Hemos destruido el desfagamiento En Duke River Battery En mi barco de observación Ha caído el Supply Está dentro de 32 Voy a quitar el otro Garrison Nos estamos matando entre nosotros Dejar disparar a la loco Vilar, ahí hay un Garrison Hay un OPI Yo he visto como uno pega un cañonazo Y han salido tres de los OPI enemigos fuera OPI enemigos fuera Dentro del punto Estamos dentro del punto Es marco desde donde viene infantería He destruido un Garrison En la trinchera En la trinchera hay cuatro He destruido su Garrison Por donde lo había aunque de frente Con el desierto aquí Estoy jugando a los patos Pues di lo que te mola Y cambiar los roles Si a uno no le gusta una cosa u otra Cuidado que a mi me están dando así Voy a tirar humo Buena Buena Hay un tanque Puede ser en Jordan Creo que en Jordan hay un tanque O un cañon Hay un tanque Nuestro Parará Suministros aquí Nazo récon No hubo OPI adelantado Aprovechad el tanque Cubriros y pasar Chicos Voy a atacar con granada Vale Y con el tanque Si vivo Estoy en el punto Ahí lo tienes Joder Curándome Puta artillería Hostia Vamos tanque Vamos tanque Todo dentro del punto Meternos en casa Granadas Cuidado Pararos Granadas Vale Vale Me he cargado El del techo Cuidado que a mi me cae está dando No encuentro el Garrison Buscadlo Hay nodos Hay nodos Quitad los nodos Quitando nodos Quitad los nodos Marco a tu derecha Quitalos Vale Jordan es nuestro Vale Tengo un Tengo un Dismanio A poner donde yo quiera Los que vayan muriendo Los pongo en el trate De un punto enemigo Y me hayan repensado Ahí A ver No veo Gua Chaval Vale Marca un Garrison O algo Ahí Marca un Garrison Al lado De Jordan Muy buenas Chicos Ahora veremos Que hacemos Seguramente Seguiremos Al punto Más cercano De nuestro Va un tío Por ahí Ve un tío Por ahí Tienes uno Delante Los llevajos Pero tú Quita los nodos Por aquí Cuidado Vale Vamos hacia mi Pin Dirección Mi Pin Vale Decídselos Que vayan muriendo La paredza Que se Lo voy a poner Ahora Ah vale No 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 vayáis Hacia allí No vayáis Hacia allí Vamos Dirección Este Y cuando muráis Aparecéis En el Garrison Más cercano O eso Está un poquito Cerca De flag No 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 Por donde Os he dicho Segunda Empezan Para quien no sepa De física Pero no están Díos Abril Coloco No negativo Tanque En mi marca ¿Me seguís? Un Tiger El Tiger Sigue en la marca Yo que sé Cuántos tienen Ok En mi marca De infantería ¿Vale? 10 segundos Y pongo up Y nos vamos Vale Hacer su presión Ahí Todo Vale Lo veo Lo veo 89 Avanzar Se destabilitado 10 segundos Se puede salir Airhead 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 New redeploy Airhead ¿Voy a salir ahí? Voy a salir en el Airhead Si O voy a intentarlo A ver si nos ha ido Tío Que es que nos han avisado Más tarde Que la opción Tiro humo Vamos Samurai Infantería Infantería delante De Hz ¿Eh? ¿Cómo? No Es que el río que han picado El agua Ah, sí, sí. Entrando a Flak. Buscad Garrison. Tomando Flak. Buscamos Garrison, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué comandante? Ahí, ahí. Estoy colocando los suministros, ¿eh? ¿Dónde lo quieres? Vale. En el centro. Ahí te va. Ya lo tenéis. A nosotros... Ya. Quitando nodos. Nodos quitados y suplex quitados. ¿Qué haces, Recon? Vamos a atacar, Karen. Vale, ya está afuera. Casi por detrás, ¿vale? Vale, pues... Cogerá la vida desde el tanque. Vale, perfecto. Vale, aunque os lo hayan de enemigos, si podéis... Vale, y os quedéis los dos. Que Blue recargue y que tire... Y que tire escorpión. Vale, veo gente, veo gente. En mi pin. Salgo, ¿eh? Contigo. Salgo también. Cuidado por mi pin. Vale, intercetarnos en la panzada. Nos dirigimos hacia aquí. Cuidado con la zona de ataque aéreo. También cuidaos en los arrepentidos para el punto de monto. Veo gente en la carretera. Llegar hasta a mí. Vale, vamos a continuar por aquí. Continuamos por aquí. Detrás de ti lanzaste un minuto. Garrison enemigo destruido. Quiero esperarte un momento y colocas ahí un respawn. ¿Me puedes repetir? ¿Quieres un opi aquí? Un Garrison. Nos hemos cargado un Garrison con el cámara. Vale, Garrison enemigo destruido. Vamos, avanzamos. Corred, corred, corred. Detrás de estos pilos. Voy a ir. Vamos a ir. Vale, seguimos. ¿Cómo va el cañón? ¿Puedes con...? Vale, sí. Los del cañón, información. Estamos disparando a... Bueno, intentando. Vale, vale. Pero que está operativo, ¿no? Sí, sí, está operativo ya. Vale, mi cañón dice que está haciendo bajas y que ha quitado Garrison, etcétera, ¿vale? Vale, perfecto. Oye, ¿no me deja poner el... Aquí el opi en H7? He matado a un squad líder, ¿eh? No me va a dejar poner tampoco los nodos, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, sí te va a dejar, sí te va a dejar. Pues el opi no me deja. Es que opi no, pero creo que nodos y... Y supplies, sí, creo. Vale, vale, gracias. Otro fuera. Vamos al ataque, al ataque, al ataque, al ataque. Al ataque, chico. ¿Ves al ligero o te lo marco? Pongo... Pongo opi. En esta zona, si lo podéis destruir... Justamente donde mi punto. Si podéis destruir ese ligero, casi lanzamos. Ah, me han matado, pero ahí opi, ¿vale? Ahora reconozco el suelo. Por eso. Vamos. Hay un outpost más para adelante. Es casi en mitad de la carretera. He lanzado a la mitad de la carretera, ¿eh? Bueno, acá estáis ahí. La toda esta. Suministros enemigos desmantelados. ¿Tax, lo has quitado? Nos acabamos de carregar un sencillo de cero que había por ahí en medio. Lo he quitado. Vale, outpost fuera. Tanque enemigo. Marcarlo. No hubo opi. Hay que mantener la zona del opi, ¿vale? Me he hecho un apetallamiento en el puente. Así que veo que es que me hay. ¿Por dónde está el tanque enemigo? Marco, tanque N7. Me meto en el punto. Necesito en el opi, está ayudando. Dejad el cañón y salid en el opi. No sé qué ha sido eso que ha explotado. ¿Qué ha sido? Tanque destruido. ¿Qué va a ser? El último video, ¿no? Tanque destruido. Queridos oficiales, os dije que iba a montar nodos. Yo y alguien ha puesto. Es un mordito a mi escuadra y bueno. Bueno. Hay que cuidar el opi. No entiendo la cabeza. Es que hay un mordito. Es que hay un mordito. Es que hay un mordito. No entiendo. Estaba campeando. El de... 5 se lo cargaron. Tomando el punto. Entrad en las casas. No os quedéis aquí, coño. Es el enemigo, mi amor. Cuidado, Samurai, que está tirando un murciazo a la mano para arriba. No. Venga, vale. Tiger, fuera. Tiger, fuera. Se va ya. Se vaya a apuntar a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Están volando. El vuelo solo es como un 4-3. Este es un lado, oye. Se va a disparar. Lo necesito es que me han tenido un ataque a aliobago en algún sitio, así que ya es mucha gente. En mi marco yo te tengo aquí. Muy buena, chicos. ¿Dónde salimos ahora? ¿Qué hacemos? Alguien podría tirar alguno delante del tigre para poder cruzar hacia un lado. Carretera principal, marca... Espera, te digo. Garry se han montado. Vamos... A ver, un segundo. Vamos hacia Madeline Bridge. Hacia Madeline Bridge, corriendo. Hostia rico, por el final será Madeline Bridge. Eso le estaba diciendo a Mosca. Si que es Madeline, pero no tienen nada aquí, eh. Vale. Pues vamos. Bueno, tienen el tanque este que se ha plantado aquí en medio. Vamos a Madeline Bridge, vale. Hay un tanque. Seguimos por aquí, por esta cuneta. Vamos a intentar bajar, que no lo pegan. Por lo menos posible. Y va mal ataque. Hostia. Taigre en mi marca, chicos. Cuidado, Mosca. Tiro humo. No, vale. Me he informado eso. Supongo que será lo que está ahí bien. ¿Veis que viene desde la AMG? Hay que utilizar el humo, rápido. Vamos a montar el cañón aquí. Si los veo tú, si es que los vas a reventar. Los vas a reventar. ¿A que sí? Solo espero que no vean el cañón. No, no lo van a ver y aunque lo veas no le van a acertar, ya te digo. Me ha matado sobre dosis, tío. Cañones ellos, anda que me han dado huevos. Nada, pues vamos. Vamos hacia... Vamos a ver... R deploy, eh... Nincha. Pongo otro tanque más apuntando a Madeline Bridge. Mira que vea yo ese tipo. Ahí, ahí, ahí. Aquí, justo aquí. ¿En la casa quieres uno? Sí, sí, sí. Pégale, pégale, pégale. Rápido, que hay AMG. Uh, qué rico. Téale mal, téale mal. No te veo pegándole, cabrón. ¿A dónde? A la casa, la casa, sin parar, eh. Voy, voy, voy. La casa es su mayor protección. Nos han asaltado el cañón. Nos han asaltado el cañón. ¿Os han qué? ¿Os lo han reventado? No, no, que nos han asaltado el cañón. Hay infantería. Vale, pues entonces a mi OPI. Vale. El cañón no está destruido, eh. Los mismos lo usan. No pueden, no pueden. Ah, vale. Aquí tenéis pocos. Todos conmigo. ¿Dónde están tan gente se oye? Ahí. En mi ping. Hola. Entro en la casa. Hay un garrison ahí, blue. Bluch, bluch, bluch. Blanco izquierdo. Hay un garrison ahí, samurai. El garrison ahí. El garrison ahí. El garrison ahí. Me ha avisado ya. A la altura de nuestro OPI. El garrison ahí. 나서, El garrison ahí. Se van a entrar por abajo Colgado de Koyig en mi marca, eh Estamos dentro del punto, pero necesito más gente para poder capturar Nada más que si hay más gente, os lanzo Chicos, ayudita Mi escuadra ya está capturando Espera 20 segundos y lo tiras, tío Está capturado Ahora voy, ahora voy, ya me muevo el que estoy presionando En mi marca de Charlie, gente Vamos, samurai, cuélate Cuélate, cuélate Vale, la MHG muerta, la MHG muerta Vamos, Scorpion dentro Tanque, deja pasar Me voy a caer una escuadra entera Este va uno, TAS Para adentro, chicos, para adentro Necesito aquí un... Entradles y rodeadles Vamos, vamos Va un ligero hacia el punto, eh Va un ligero hacia el punto Viene un ligero, Scorpion No hay problema Venga, para adentro, chicos Vamos, vamos, vamos Ha subido uno Por favor, dentro del punto Vamos, vamos, dentro del círculo Vamos, vamos, vamos Necesito a alguien conmigo en la casa Alguien dentro de la casa conmigo La caseta esa que tenía delante ahí Unos rancos tiradores Venga, va a dar Venga, capturando Buena, buena, buena Veo aquí, gente Veo aquí Capturando, capturando Muy bien tomado, chicos Muy buena Venga, ya, tío Me han reventado Muy buena, chicos Se están reparando Se están reparando Se están reparando Se están reparando, eh Sí, 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 sí Ya me han dado Ya lo he visto Se están reparando, Hellfish Aguanta Ok, ya, avanzo Avanzo A ver si revientan A ver si revientan Nah Uff Vale, Hellfish El tanque del que te he hablado Está reventado también Bueno, si estáis entrando el punta Calcularlo Que tienen que quitar La puerta La puerta de aquí en medio Estamos facturando ¿No tenemos? Sí, estamos todos ahí, eh Si puedo poner un Garrison Por donde está, a pillar Mejor, yo creo Vamos 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 Tenemos muchos de ahí del segundo del segundo tanque enemigo, creo si, si, es enemigo hay un tiger aquí alante vamos chicos, vamos esto está ganado venga, que queda poco, vamos hacia el punto venid hacia mi en mi posición, en mi posición avanzada, atacada, atacada según vayáis muriendo os vais para... no, no, nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver ojo, cuidado que hay una que puedo saltar, 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 saltar estoy aquí para atacar ya me han pillao, en ese pequeño bunker hay un garris es un gg, venga que es un gg chavales, muy bien destruir ese garrison con una granada, asaltarlo, meterles el cañón por el ojo enhorabuena chicos, muy buena partida gg, darle los puntos a los que menos tengan o el comandante, no me deis que yo tengo 100 disparar al cielo, vamos vale muy bueno, a ver cuánta gente me ha hecho 40, 25, toma ya 14 de la rancha de abatido muy bien, pues no está más sí señor 5 y 20 20 que 20